Hemos recibido hoy al embajador de Vietnam en una visita oficial aquí a la provincia de Jujuy, lo ha recibido el gobernador Gerardo Morales, junto con la secretaria de Asuntos Internacionales y yo específicamente, para darle la bienvenida a la provincia. Hemos tratado una agenda que tiene que ver con aunar lazos entre Vietnam y la provincia de Jujuy, en lo que tiene que ver con comercialización tanto turística como en lo que tiene que ver con cítricos y el litio. Esto es importante remarcar, ¿va a tener una agenda extensa hasta el día jueves? Exactamente, tiene una agencia extensa con reuniones con diversos funcionarios del gobierno en los distintos ministerios, para, como te decía, ver de concretar lazos comerciales entre Vietnam y la provincia de Jujuy. En el día de mañana vamos a estar visitando la quebrada, venía con una amplia información de lo que es la quebrada de Humahuaca y lo que tiene los paisajes de Jujuy y con una gran intención de mostrarle a los inversores vietnamitas la provincia para poder invertir acá. Así que, bueno, mañana vamos a estar paseando un poco por Jujuy, mostrándole esos destinos y esos lugares para que puedan invertir. ¿Hay algunos lugares donde no vienen a la Argentina ni a Sudamérica? ¿Es importante estos nuevos nichos? Es muy importante teniendo en cuenta que se abren siempre las puertas a países que son emergentes. Es un país de Asia que hoy nos contaba el embajador, tiene 95 millones de personas. Hoy tiene el promedio de desocupaciones del 2%. La gente está subiendo cada vez más el nivel de vida y están empezando a viajar por el mundo. Entonces es un nicho al cual se puede apuntar para que puedan venir a visitar. También es importante recalcar que, como charlábamos, estos tipos de viajes tan largos no son específicamente a un lugar, no es que van a venir solo a visitar Jujuy, sino que hay que venderlo como región y región a nivel país, es decir, Perú, Bolivia y Argentina juntos.